Invoker. Gloriosa invocación. Y así me invoco a mí mismo. Así empieza una nueva era del conocimiento. El conocimiento es poder. ¿Quién amenaza mi concentración? La iluminación es mía. ¡Qué alegría es contemplarme! ¡Concentración! ¿Te atreves a pelear conmigo? No seré interrumpido. ¡Qué honor enfrentarme! Deberías tener más cuidado de mí. A donde sea que vayas, yo te sigo. Prepara tu mente para la muerte. Esta magia decepciona. Mi concentración despedazada. Garras de Tornarus. Encantación de incineración de Harlech. Los cielos te prenden en fuego. Incapacitador áurico de Bulufont. Explosión sónica. Soy un faro de conocimiento atravesando el mar negro de la ignorancia. ¿Escuché un chirrido? Debí haberme tropezado con algo. Lo que sea que haya sido eso apenas si merecía mi atención. Lo que sea que se me interponga, será breve. Los ignorantes mueren, como bien sabes. No te lo pienses dos veces. Recuerda estas palabras. Serán las últimas que escucharás. Tu ignorancia aseguró tu destrucción. Lo mejor hubiera sido cubrirte en conocimiento como lo hiciste con esos pedazos de armadura. Moriste como viviste. Insípido e ignorante. No fuiste rival para mis poderes. Pero espera. ¿Quién lo es? Primera sangre. Y como siempre soy el primero en todo. Que la oscuridad y la ignorancia los consuman. Mi magia muere conmigo. Un fin a eras de aprendizaje. Los archivos del tiempo se pierden conmigo. Por fuera de mi mente, nada es real. Todo lo que importa perece conmigo. Eso no fue suficiente. No me olviden. Wex, Quas, Exo. Pérdida y muerte. La última tabulación. Sácame de tu mente. Ya me acordé en lo que estaba. Debo tener cuidado y no cometer errores. Me reconvocaron del lado de la muerte. El universo no era el mismo sin mí. Con mi regreso, el cosmos se restaura. Todo conocimiento es paralelo. Una línea sin inicio. Una línea sin fin. De la fuente del autoconocimiento. La voluntad de la creación. Yo regreso. Recuérdenme. Porque los recordaré. La muerte solo es un lapso dentro de mi concentración. Aún no. No estoy listo. Aún no es hora. Todo puede saberse. A través de mí. El universo depende de lo que yo puedo recordar de él. Vaya, gracias. Que la gracia esté contigo. Yo mismo lo representé solo con mi voluntad.